En el internet hace su increíble show Mexicanos sin temor, los blancos son su pasión Y el mes sin razón y racismo por lo que el renegado Tratará de reseñarlos por tu piel Espectacular, espectacular, renegado Espectacular, espectacular, renegado Espectacular Espectacular, espectacular, renegado Espectacular, espectacular, renegado Ay, qué feo canto Gracias por ver el video.